Hola Vika, ¿cómo estás? ¿Ya vas de viaje? Sí, vamos de vacaciones. Cuéntanos un poquito. Pues, por ahí, por ahí. Oye, vimos también que pusiste un mensaje bien bonito a tu expareja Jean Paul por su fallecimiento. Sí, por supuesto, es honrarlo, honrarlo por supuesto. Y sí fue un momento muy difícil para nosotros este año, pero definitivamente era más realmente lo que él estaba pasando difícil porque tenía cáncer en el estómago. Entonces, pues en este momento está en un mejor lugar, por supuesto, en el cielo. Muchísimas gracias. Y sigues apoyando a Memo como gran pareja ya por muchos años, Vika. Pues, en las buenas y en las malas, como siempre. Así se prometieron, ¿no? Así es, como tiene que ser. Oye, tu gran regreso a la televisión. La gente, pues, se pregunta si regresara. ¿Te acuerdas de ese gran programa de El Fin de Semana como conductora? Sí, pero no, ahorita no. Muchísimas gracias. Gracias, Vika.